Música, teatro, arte y conferencias enriquecerán el centro histórico durante el mes en la feria artística más importante de la ciudad. La 16ª edición del festival denominado Caminemos por el Centro es organizado por la Municipalidad, el Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad de San Carlos de Linguat. El proyecto cuenta con alrededor de 150 actividades dentro de las que destacarán la cultura, talleres y conferencias, visitas guiadas por el centro, entre otras cosas que creen un vínculo colectivo y motiven al público a que recorra el lugar. El festival busca promover la convivencia ciudadana y la expresión artística, este se llevará a cabo del 7 al 16 de noviembre. El festival busca promover la convivencia ciudadana y la expresión artística,